Assalamu alaikum, hola a todos y a todas, bienvenidos a mi canal, espero que estéis todos bien y bienvenidos a los nuevos suscriptores al canal y muchísimas gracias a todos mis seguidores por vuestro apoyo y vuestros comentarios en el vídeo de hoy vamos a preparar juntos el pan marroquí hay varios tipos de pan marroquí pero el pan marroquí tradicional también hay varias que hacemos con harina normal de trigo harina integral una mezcla entre los dos lo que voy a hacer hoy también hay pan de marroquí de cebada pan marroquí que lo hacemos una mezcla de cebada y espelta harina de espelta hay varios tipos y también hay de fiestas como es es más pequeñito y tiene mucha miga es por eso espero que os guste la receta de hoy y que lo probáis no olvidéis dejarme vuestras opiniones en los comentarios voy a esperar los comentarios aquí voy a empezar desde el principio aquí tengo un kilo de harina y aquí tengo solo quiero enseñaros el truco que lo hago yo siempre para guardar cualquier tipo de como arroz como harina integral harina normal harina de trigo espaguetis macarrones fideos siempre lo pongo hojas de laurel volvemos a la receta y entre el vídeo hablamos un poquito sobre eso aquí tengo un kilo de harina de trigo normal y 250 gramos de harina integral y ahora vamos a añadir para esta cantidad una cucharada llena de levadura de pan o una cuchara y un poco depende este día estaba frío por eso le echo una cuchara y media que no estén muy llenas sal al gusto y una cucharada de miel o una cucharada de azúcar más o menos dos cucharadas de aceite de oliva o podéis usar aceite de gerasol añadimos el agua el agua siempre se queda depende de la calidad de la harina eso de 1 2 como estamos usando la harina integral absorba bastante agua yo lo que me he cogido para esta cantidad que son un kilo y 250 gramos me cogí he hecho 700 al principio y son 900 mililitros de agua siempre vamos echando el agua poco a poco hasta obtener una mezcla que no esté ni muy blanda ni tampoco dura es muy importante mira cómo está la textura yo estaba añadiendo el agua poco a poco porque para que la masa tiene que amasar bien no añadimos el agua de golpe al principio y después se vuelve más líquida mejor añadir el agua poco a poco vamos a quitarla del bol o podemos dejarla ahí pero yo me gusta ups me gusta tocar la la masa con mis manos es que de verdad la salud vale mucho cuidar tenéis que cuidarla de verdad por favor por favor tenéis que cuidarla porque yo de verdad me echo de menos a hacer el pan con mis manos pero ya no puedo el máximo que yo puedo es que de verdad por eso por favor tenéis que cuidar vuestra salud porque es más importante en toda la vida volvemos a la receta se queda entre comillas aquí voy a poner un poquito de harina integral por encima y vamos a taparla voy a tapar solo con este trapo pero si hace frío tenéis que taparla con una mantita más yo voy a quitar la manta solo os he enseñado la manera y también la levadura puedes añadir la levadura de pan depende del tiempo si tenéis mucha calor con una cuchara de levadura es bastante que no esté llena si tenéis frío pues como sabemos la levadura se queda depende de el calor o el frío aquí tengo harina integral y aquí tengo salvado de trigo integral voy a usar y aquí os enseño también el salvado de trigo integral este de marruecos y la harina integral también es de marruecos que lo tengo yo lo guardo pongo hojas de laurel unas guindillas también las guindillas así para evitar acumular estos bichos pequeñitos y volan es eso lo usamos para como os dicho antes para arroz para macarrones espaguetis fideos cebada para cualquiera en la botella lo dejamos hojas de laurel y unas guindillas y para y para la harina echar un poquito de sal también eso para proteger para que no salen estos bichos son trucos la verdad pero tenéis que hacerlos para evitar eso y ahora vamos a hacer bolitas depende del tamaño del pan que queréis vosotros hace bolitas pequeñitas o como queréis el pan si queréis más grande pues hacer unas bolitas más grandes si queréis medianas si queréis pequeñas yo lo voy a hacerlo así más o menos así medianas un poquito más pequeñas pero también voy a compartir con vosotros más adelante el pan un pan también que se hace con la como se llama simolina el finito es sémola pero la simolina es más finita que la sémola y también hay varios tipos de pan para fiestas para invitaciones voy a compartir con vosotros varios tipos de pan a partir de ahora aquí como os he dicho vamos a formar bolitas lo que me ha dado aquí son son 10 bolitas que me ha dado 10 panes yo lo he dejado descansar así más o menos sólo unos 23 minutos no mucho no tenemos que decir porque como es harina integral mezclada cuando se fermente mucho baja no baja el volumen de ella por eso sólo vamos a dejarla unos 23 minutos mientras que preparamos las bandejas y vamos a empezar a estirarla para estirarla yo voy a usar el salvado de trigo integral vosotros podéis también si no tenéis podéis usar el harina normal o sémola o semolina para estirar el pan y salvado integral se vende también todos los supermercados y no es caro la verdad y si queréis no tenéis por ejemplo no tenéis harina integral y tenéis salvado podéis triturar el salvado y añadirlo a la harina así más o menos voy a compartir con vosotros también pan integral solo y pan con lo hago yo me pan que como yo es pan de cebada eso lo que como yo y sin sal ya sólo sabéis yo lo hago panes pequeñas pequeñitas que estos para mí y lo guardo al congelador y cada día lo saco una si queréis me lo dejáis en los comentarios o compartirá con vosotros el vídeo o los ingredientes también porque cada harina de amasarla es más diferente que la otra aquí como lo veis vamos a coger una bolita empezamos a estirarla de esta manera y vamos a colocarla yo voy a dejar al principio dos a cada bandeja porque tengo tres bandejas y los cuatro que me van a sobrar voy a dejarlo en el mantel así para si no tenéis bastantes bandejas pues vamos a saber cómo colocarlos en una en un mantel aquí como lo ves mira el grosor a mí personalmente en mi casa no me gusta el pan con mucha miga ni tampoco muy finito porque si vais a aplastarlo demasiado va a salir muy fino y también duro y también si vais a dejarlo si os guste así bastante miga podéis dejarlo así un poquito más gordito a mí me gusta así mediano ni muy gordo ni tampoco muy fino como lo veis aquí yo voy a terminar y dejar la las seis panes que tengo en la bandeja y así sólo voy a dejarlo y colocarlo a la bandeja así pero siempre la cara se queda cuando queremos dejarlo a la bandeja la cara se queda por encima ahora el contrario si vamos a dejarlo en un en un trapo la cara del pan este se queda por abajo después cuando damos la vuelta se vuelve ella por encima a ver si me entiende no creo que aquí hasta aquí bueno terminamos voy a taparlo aquí con la mantita que tengo aquí del pan así sólo un poco y después ya tengo el horno precalentado es muy importante para que el pan os sale perfecto el horno tiene que estar caliente al tope al máximo que tienes yo lo he hecho a 250 mira cómo está está hecho por abajo y ahora voy a subirlo arriba y dejar otra bandeja abajo seguimos así podemos para por abajo primero y después lo subimos arriba para que se coge el color color doradito mira cómo está ahora después de ahora voy a quitar esto lo que están en la mantel vamos a darle la vuelta así y si tenéis miedo tocarlo con la mano y hacer este proceso con un plato una bandeja puedes hacerlo también una bandeja redonda o rectangular o cuadrada puedes hacerlo de esta manera cogemos este y damos la vuelta a este por eso ahora la cara se vuelve así arriba por eso os he dicho la cara al momento de dejarlo en el mantel en el mantel en el mantel la cara por abajo para que vuelve arriba aquí como está mira cómo está el horno voy a estar cocinando dos por dos dos abajo y dos arriba creo que yo he explicado bien a ver si si me olvido algo si tienes cualquier duda me lo dejáis en los comentarios la verdad y voy a responder a todos mira cómo está el pan a mí me encanta la verdad el pan integral y pan con cebada también es delicioso y espero que os guste la receta de hoy y que lo probáis en vuestras casas sale buenísimo la verdad y algo casero sin nada de conservantes espero que os guste y espero que os guste y que lo probáis en vuestras casas y como siempre os digo si os ha gustado la receta no olvidéis dejarme un like compartirla y dejarme vuestras opiniones en los comentarios y si tenéis cualquier si queréis cualquier receta me lo dejáis en los comentarios y si sigues mirando el vídeo hasta aquí no olvidéis apretar por este like es que no cobro por el like pero ni tú también pero es mejor hacer un like para que el vídeo llegue a muchos suscriptores hasta el próximo vídeo inshallah